Su belleza engalana el cuadrilátero, el cine asiático le abrió sus puertas, la querían contratar como moderno, pero ella prefirió ser gladiadora, imbatible ante luchadores y luchadoras. Con ese vestido de gala japonesa se presenta Mima Shimoda. Rompió la barrera del dominio masculino nipón, elevó su valor y su autoestima, demostrando, impulsando el valor femenino. Con ustedes llega la flor de loto japonesa Hiroka. Fertil, brilla en el generoso clima de nuestro país. Es una lava con imaginación encendida, rudeza letal y sigiloso ataque, aromática, mortal y peligrosa como la flor que representa a Mima Shimoda. Fascinante presencia de una voluntad indómita. Evoca a una casta en extinción. La doble campeona que es recibida con un despiadado ataque. ¡Ella es Lady Apache! Temperamental, flamígera, cualidades de gimnasta, atributos de atleta. Su destreza y habilidad son recursos naturales de la gladiadora Saori, que también es atacada sorpresivamente. Completa la agencia de damas. Una luchadora nacida para la lucha libre. Ella es Marcela. En un combate de relevos, australianos entre damas lucharán a una caída sin límite de tiempo. Capitaneando, capitaneando al bando rudo, la letal Amapola. Capitaneando al bando técnico, la glamorosa Lady Apache. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Canal 52 MX, vaya, vaya forma de iniciar los guerreros del ring. El Consejo Mundial de Lucha Libre presente con lo mejor del elenco femenil. Y vaya que se están esparciendo la pólvora estas bellísimas, bellísimas gladiadoras. Al iniciar las hostilidades hasta la cámara de Arturito, ahí votó. Y es que estas bellísimas luchadoras están realmente con la espada desenvainada. Hay que recordar que la semana anterior se encontraron las seis en este mismo ring sagrado de la México. Nadie quedó satisfecho con el resultado y es por eso que estamos viviendo una revancha que ya tiene a todo el público al filo de la butaca. Y por supuesto, a Lovardo Magadán ya se está comiendo hasta las uñas. Efectivamente, mi querido Julio César Rivera. Las rudas dominando las acciones, Amapola está barriendo la zona junto con las dos japonesas. Mima Shimoda y la japonesa Hiroka licenciada en lucha libre profesional aquí en México. Aquí vienen las japonesas y remota la mexicana. ¡Qué golpazo se llevó Marcela! Tuvo que salir por la puerta más cercana. Y esta es Lady, la Lady de Ladies, Lady Apache. Vaya manera de generar la expectación con el público reunido en esta México, Catedral Julio César Rivera. Quizá lo más difícil no fue para Lady Apache el coronarse campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la arena Coliseo desbancando, destronando a Hiroka. Lo más difícil va a ser mantenerse como doble campeón a la reina absoluta. La rudas en todo su apogeo es Marcela que está estrenando físico. Vaya trabajo de gimnasio de Marcela. Hiroka que anda que no cree nadie. Ya no es una contra una, ni dos contra una, sino tres contra una. De ahí Lady Apache tiene que utilizar la astucia. Pero así, así Lupita Olvera, a Amapola la está recibiendo. Cuidado porque el tratamiento sobre Lady Apache puede ser de palabras mayores, Leobardo Magadán. Y vaya manera de lanzarse de Hiroka. Y nuestro compañero el Torito la trae chueca. Primero le pegó Ray Bucanero. Y ahora las guapas se encargaron de darle un lleguecito. Torito, Torito. Bueno, vamos a una pausa comercial. Canal 52 MX, Los Guerreros del Ring. Universo 2000 si estuvo de acuerdo con la máscara y con el nombre. Pues mira, la máscara pues realmente ya no tenía nada que ver con Universo 2000. Ya era totalmente la combinación de 100 caras y máscara año 2000. Pero como era de parte de mis hermanos, pues yo sí estuve contento porque fue una tercia muy aceptada con el público. Hola amigos de Canal 52, su amigo Dos Caras Junior, esperando que este año sea mucho mejor que el anterior. Y por mi parte, espero que no me pierdan de vista, porque este año es el de la consagración. Esa máscara del último guerrero va para mi casa. Pero principalmente, antes de que acabe la primera mitad del año, Universo 2000. Repárate y sácale mucho brillo a ese campeonato, porque lo quiero reluciente. Cuando te lo quite, me lo ponga en la cintura y me lo lleve a mi casa. Es una promesa de su amigo, Dos Caras Junior. A lo largo de su carrera, Universo 2000 portó diferentes colores de máscara. ¿Cuál es el que más le agradaba? Yo creo que el primero, el blanco fue negro. No cabe duda. En esta lucha satánico, cuídate, porque el comandante Pirrón viene por todo. Y tú lo sabes, tú lo sabes, la capacidad que tengo yo para esta lucha. No, no te voy a dar cuartel ni nada, porque ahora, ahora es el tiempo del Pirrón. ¡Ah! Estamos ya de vuelta, vaya, vaya forma en toda la pausa comercial. Las rudezas no acabaron. Recordamos que esta batalla es a una sola caída. El Adonis Alasar se ve totalmente incapacitado para parar esa avalancha de rudezas. Vamos a ver qué sucede, porque las técnicas ni siquiera han podido meter las manos. Están pensando tanto Lady Apache, Marcelo y Saori. ¿Para qué demonios pedimos la revancha si nos iban a tratar de esta forma Magalayon? ¡Efectivamente, Julio César Rivera! ¡Esta es Quiroca! Y del otro lado está su compatriota Mima Shimoda. Lady Apache se siente muy fufurufa como para enfrentar a las tres. Cuidado porque le pueden surtir la farmacia. Estas rudas son más bravas que salsa de pulquería. ¡Y viene rápidamente Mima Shimoda! ¡Sangre en las venas, mi querido Julio César Rivera! Ahí Lady Apache sigue sufriendo. Lo dicho, ni siquiera ha podido meter las manos. Vean nada más qué forma de recibir a Sandra González. Y es que no solamente Iroca se la quiere comer, viva también Mima Shimoda. Y... Amapola. Esta Mima Shimoda, una grata sorpresa. Ya la teníamos hasta la coronilla de verla junto a Kenzo Suzuki. Y ahora demostrando que no solamente es un excelente ballet, sino también... Es una feroz ruda ya que se calle esta gente. A ver, diles tú que se callen. A ver, ve uno por uno aquí en la México Catedral y diles que se callen. Ahorita vamos a aventar panfletos desde un helicóptero para ver si ya se callan. Bola de barberos. Señoras y señores, aquí viene la japonesa. ¡Qué manera de arreciar de estas rudísimas que gritan, show me the money! Este es el castigo por parte de Amapola. Marcela queda en graves aprietos. Quiroca, vean la manera como insiste en ahogar a su rival. Y todo este panorama es con R de rudezas. Así es, es el panorama que ha prevalecido desde el inicio de las hostilidades. Esto es Guerreros del Ring. Canal 52 MX. No hemos visto más que las rudas en esta batalla. Y es que no solamente Quiroca quiere el campeonato, también las otras gladiadoras. Cuidado. Adonis Alazar está penalizando las rudas, pero tal parece que no entendían el español cuando la reacción puede llegar. De un momento a otro. Lady Apache está cobrando venganza. Se va con todo sobre Amapola. Se va al juego de cuerdas. Metiéndole velocidad a la batalla. Sandra González. ¡Qué clase de Lady Apache! Por algo, es la reina máxima del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un saludo a Cayucan Veracruz. Y vean la manera como viene rápidamente. Jalando fuerte. Esa que es Quiroca. Ahí está Lady Apache. Rápidamente Amapola. Se equivoca. Se equivocó. Lady Apache viene. A la una de las dos. Mortales que salen adelante. Y el patadón. Doble patadón por parte de las técnicas. Saori y Marcela. La una de las dos. Fuera abajo. Julio César Rivera. Doble silla. Saca Tecana. Ahí las técnicas están recuperando todo el terreno perdido. El momento de la verdad puede llegar justamente cuando Lady Apache tiene sometida. Sí a su rival. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios se mete ahí Quiroca? Este es... ¡Ay! Ojo por ojo. Diente por diente. Lady Apache está apoyada en la primera cuerda. Nadie ve. Nadie supo. Señoras y señores. Vaya manera en que las técnicas están cobrando venganza. Ojo por ojo. Diente por diente. En la lucha y en el amor. Todo, todo es válido. Leobardo Magana. La felicitación a Camelia y Rubén Vergara y en Poza Rica, Veracruz. Próximos a casarse. Este es justamente el ambiente vívido en la México Catedral. Vean nada más como todo el público está en medio de los gladiadores. Ahí salió Carlitos Martínez y su señor esposa. Promotores en Cancún y en Mérida. Y aquí está la señal de la victoria. Reconocida universalmente en todo el planeta por los seres que lo habitamos. Qué bueno que reconoces la victoria cuando estamos reviviendo la historia cercana. Justamente como Lady Apache estaba dando cuenta de Amapola Lupita Olvera. Vendría aún más porque Saori, pequeñita pero picosa, se llevaba Mima Shimoda con una silla zacatecana. Vaya manera en que estaba sembrando a Mima Shimoda en la tarima de protección. Vendría también más porque Marcela, la ex campeona del consejo, también se llevaba en el camino a la también ex campeona Kiroka. La cuenta estaba en todo su apogeo. Es el momento exacto que Marcela aprovecha para ayudar a su propia compañera Lady Apache que se apoyó en la primera cuerda solamente para descansar. Vaya emoción de esta primera lucha. No te la justificas Julio. Porque la verdad, las rudas se habían pasado de tueste en las semanas anteriores así que ahora Lady Apache. Una violación flagrante. Y ahora sí. Y en una técnica vale el doble. Qué turista me saliste ahora. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Recuerden, viene Elismar, Satán y Comitlán, Piarro, Denilio, Charles, Okumura y muchas sorpresas más. Desde la arena Coliseo, estos guerreros del ring, Canal 52 MX y el consejo mundial. Relucha libre.